Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a hacer una tortuga de trapo. Estas son las piezas que vamos a utilizar. Los patrones para sacar estas piezas están en mi blog www.menudonumerito.com Os voy a dejar un enlace aquí en la pantalla y también abajo en la información del vídeo. Necesitamos 6 triángulos de distintas telas, 4 piezas como las que habéis visto para las patitas, unos botones, la colita de la tortuga y 3 piezas para formar la cabeza. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger estos 6 triángulos que van a ir colocados de esta manera para formar la parte de arriba del caparazón de la tortuga. Bueno, pues los vamos a ir uniendo 2 a 2. Primero 2 con el tercero, luego formaremos la otra mitad y al final uniremos todo. Pues vamos a empezar. Colocamos estas dos telas enfrentadas, haciendo que coincidan muy bien las orillas de la tela, colocamos alfileres y cosemos a máquina, por aquí. Bueno, en la máquina vamos a utilizar un paso normal del 2,5 y cosemos aproximadamente a un centímetro del borde de la orilla de la tela. Es muy importante que cada vez que cosáis una pieza, vayáis a la plancha y abriendo la costura planchéis de esta forma para que la costura quede bien planita. ¿Veis? Bueno, lo siguiente, coser la tercera pieza a esta primera mitad del caparazón. La colocamos de esta forma, ponemos unos alfileres y cosemos por aquí. Pues igual, vamos a la máquina y cosemos a un centímetro del borde de la tela. Un paso normal y un pie normal. Bueno, pues igual, quitamos alfileres, vamos de nuevo a la plancha, lo ponemos boca abajo, abrimos la costura y vamos planchando con cuidado, adaptando la plancha a la calidad de la tela, a su composición. Bueno, ¿veis? Ya tenemos la primera mitad. Pues hacemos igual una segunda mitad y ahora unimos estas dos mitades. Para ello, enfrentamos las telas con mucho cuidado, vamos colocando alfileres haciendo que coincidan las orillas de la tela. Gran parte de las telas que he usado en este proyecto son de la tienda de Marc Fernández Textile and Design. También dejaré abajo un enlace a su página para que veáis las telas que tiene. Cuando lleguéis a este punto, hacer que coincidan muy bien los picos de la tela y colocar justo aquí en medio un alfiler también. Seguimos colocando alfileres por todo este borde de la tela. Cosemos por aquí. Como a un centímetro del borde. Recordar que los patrones están todos en mi blog, en mi página web que es www.menudonumerito.com Ahí los voy a dejar para que los puedas descargar y hacer tú misma en casa una tortuga de trapo como esta, adaptando las medidas si la quieres más grande o más pequeña. Bueno, pues igual que antes, vamos abriendo la costura nueva que hemos formado y planchándola para que esta nueva costura quede toda muy planita. Planchamos toda esta pieza entera. ¿Veis? Bueno, lo siguiente es formar la pieza de abajo, la parte de abajo del caparazón de la tortuga que va en un tono fusia. Vamos marcando, como habéis visto, los vértices con un bolígrafo y luego uniendo las partes con una regla. Así formamos este hexágono y una vez que lo tengamos dibujado sobre la tela simplemente nos queda recortarlo con mucho cuidado. El color de la tela lo decides tú que haga juego sobre todo con las telas de encima. Bueno, apartamos estas dos piezas y vamos con las patitas de la tortuga. Cuatro patitas que vamos a coser exactamente por aquí. Esto veis que está doble, son dos telas. Y luego coseremos la colita que también está doble para poderla rellenar con la guata y la cabeza de la tortuga que está formada por tres piezas de tela. Luego veremos cómo se montan. Bueno, pues en la máquina ya vamos a empezar a coser las patitas de la tortuga. Vamos con cuidado por la parte curva para que nos quede bien. También estamos cosiendo a un centímetro del borde. Terminamos una, seguimos con la siguiente y así las cuatro patas. Ya las tenemos aquí cosidas. Hemos cosido también la colita y ahora vamos a ver cómo se hace la cabeza de la tortuga. Bueno, tenemos estas tres piezas, estas dos que son iguales, las colocamos una sobre la otra enfrentando a las telas y cosemos esta parte. Voy a poner unos alfileres para que sea más fácil coserlo a máquina. Bien, pues vamos a coser por aquí. Una vez hemos cosido estas dos piezas juntas, planchamos esta costura y colocamos los ojitos. Es más fácil coser ahora los botones que no luego una vez que esté formada la cabeza completa. Bueno, pues la ponemos aquí y calculamos aproximadamente donde queremos que vaya. Los marcamos con un lápiz y luego los cosemos a mano. Y ahora vamos a terminar de formar la cabeza de la tortuga. Para ello, colocamos alfileres y lo cosemos a máquina, también a un centímetro del borde con un paso normal del 2,5. Quitamos los alfileres y ya tenemos la cabeza de la tortuga formada. Podéis plancharla también para que quede bien bien llana todas las costuras. y por aquí la vamos a rellenar con la guata. Bueno, vamos a verlo. Giramos también del derecho todas las piezas, las patitas, la colita y nos podemos ayudar con unas tijeras para sacar bien hacia afuera. Bueno, pues una vez hemos rellenado la cabeza con la guata vamos a ir colocando aquí unos alfileres porque esta pieza habrá que cerrarla por aquí antes de coserla a la parte del caparazón. Y esto mismo lo vamos a hacer con cada una de las piezas. Con las cuatro patitas y con la cola de la tortuga. Bueno, pues tres, cuatro alfileres ya está bien. Y ahora vamos a rellenar el resto de piezas. Cuidado que todas lleven aproximadamente la misma cantidad de guata. Y una vez que las hemos cerrado ya con la máquina así es como hay que colocarlas sobre la tela. Primero vamos a coserla a esta pieza a la parte de arriba del caparazón colocándolas de esta forma y cuando ya estén cosidas aquí es cuando vamos a poner la parte de abajo del caparazón y vamos a coserlo todo junto. Bien, pues cosemos por aquí para unir estas piezas a la parte de arriba. Ya las tenemos cosidas a máquina, hemos dado unas puntaditas. ¿Veis? Están cosidas y ahora colocamos encima la parte de abajo la pieza fucsia haciendo que coincidan muy bien las orillas y vamos a ir sujetando con alfileres. Ten cuidado que te coincidan bien los bordes de la tela y también los vértices de cada lado del hexágono. Coloca todos los alfileres que necesites. Hay que dejar una parte abierta que es por donde luego lo giraremos, le daremos la vuelta y rellenaremos con más guata. La guata sabes que puedes conseguirla en tiendas de tela y también en algunas tiendas en donde venden cosas para tapizar. Bueno, ya lo hemos pasado por la máquina y ahora con mucho cuidado lo vamos a girar. Vamos sacando las patitas, la cabeza, en fin, giramos toda la figura. Con unas tijeras estoy sacando hacia afuera los vértices para que queden bien marcados. Con mucho cuidado de no romper la tela, tiene que ser una tijera que no esté muy afilada en los picos. Bueno, pues ahora quedaría plancharlo para que quede todo bien planito, todas las costuras planitas, lo planchamos y mira, voy a acercar un poco la cámara para que veas. Si aquí no te ha quedado perfecta esta unión, puedes colocar encima un botón y eso disimula cualquier imperfección. Bueno, y ahora con la guata vamos a ir rellenando la figura. La cantidad de guata que ponga depende de ti, como más te guste. Una vez que la hayas rellenado bien, asegúrate de que llega a cada vértice de nuestra figura y que lo repartes bien por todas partes. Y luego nos queda cerrar esta parte de aquí con una puntada escondida. Esto lo haremos a mano. Voy a acercar la cámara. La puntada escondida es muy sencilla, simplemente tienes que ir dando una puntada primero a un lado de la tela y luego al otro. Si no quieres hacerlo a mano también puedes hacerlo a máquina, pero así queda mejor acabado y no se ve para nada el hilo. ¿Veis? Una puntada a un lado y otra puntada en la tela verde. Pues con esto quedaría casi casi acabada nuestra tortuga de trapo. Espero que te guste, que animes a hacer una igual para ti o para regalar y que si te ha gustado este tutorial le des a me gusta, lo compartas en tus redes sociales y si no te has suscrito todavía al canal suscríbete ahora. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias!